¿Qué es la intervención de la provincia de Jujuy? ¿Qué es la intervención de la provincia de Jujuy? ¿Qué es la intervención de la provincia de Jujuy? ¿Qué es la intervención de la provincia de Jujuy? ¿Qué es la intervención de la provincia de Jujuy? Sí, sí. Sí, gente que aún hoy, hasta ayer, no sé hoy, pero hasta ayer en la esquina de los semáforos pasaban con los banners, con esta misma leyenda. Terminada esa marcha, como ustedes bien han dicho, en apoyo a Gerardo Morales, cuando una periodista se anima y le pregunta sobre Vaca, y no solamente sobre los audios, sino le pregunta sobre la denuncia de violación por parte de Vaca que hace una ciudadana jujeña, que ya está ratificada esa denuncia, Morales le dice a la periodista, él no le cree a esa mujer, directamente desautoriza la voz de esa mujer y le dice que no le cree. Y entonces en Jujuy no se le cree, o algunos jujeños y jujeñas dicen y determinan que no hay que creerle a la denuncia contra Vaca, como tampoco hay que creerle a ese audio contra Vaca. Así las cosas en Jujuy, esto se llevó a Buenos Aires, como usted dice, los republicanos, que yo quisiera saber dónde está la república y qué piensan de la república, marcharon allá en Buenos Aires. El gobernador Morales, entrando y saliendo de cuánto programa le abrían la puerta, o cuánto programa aceptaban pagar el pago de él para entrevistarlo, entrando y saliendo del congreso, mostrándose, mientras que en Jujuy, con todos los problemas que hay en una provincia como la nuestra, en donde hay lugares en donde las clases no empezaron, en donde los hospitales están como están, sin alcohol, sin algodón, sin la atención necesaria, el gobernador ocupándose una vez más, demostrarse, demostrarse democrático, republicano, y como siempre con esta bandera nefasta, porque no se puede usar a una persona para victimizarse, ni para ponerla como el gran demonio, que a veces digo, parece que Milagro Sala fue la causante de todos los pasados, presentes y futuros de Jujuy, ¿no? Liliana, déjame preguntarle, a ver, si, la verdad que no lo sabemos, después le voy a preguntar si usted lo cree posible la intervención, pero digo, si se diera la intervención al Poder Judicial jujeño, ¿ustedes creen que Morales tiene una estructura política como para plantarse, obviamente, va a ser una decisión del Congreso de la Nación si sale, pero como para plantarse y rechazar eso, y movilizar y que convierta a la provincia en un caos, o va a tener que aceptarlo? Digo porque, a ver, si no fuese posible, yo no lo vería tan desesperado marchando al Congreso de la Nación ayer, no sé qué análisis hace sobre la posibilidad o no, y qué pasaría en Jujuy si se interviene en ese Poder Judicial. Entender la mente y las acciones de Gerardo Morales son muy difíciles, muy difíciles, porque uno no entiende por qué la marcha de ayer, cuando mucha gente, como la que camina todos los días por la calle, decía, es lo mismo que hacía Milagro Sala, y sí, es exactamente lo mismo. En el mismo momento en que Jujuy, desde hace un año hubo una manifestación de parte de gremios, y de organizaciones sociales, cuando reclamábamos y decíamos que acá en Jujuy hay hambre, también, como lo vi en toda la República Argentina, y más en este nuestro Jujuy. Reclamaban eso, declaraban el declarar la emergencia en el tema alimentario en Jujuy. Gerardo Morales aplicó una ley que es contravencional acá en Jujuy, y están todos siendo juzgados por esa marcha que hicieron. Y él hace una marcha en su apoyo, cayendo ómnibus, gente, produciendo el caos que se produce en una ciudad chiviza como la nuestra, con este tipo de marchas, y él, su mujer, los senadores, los diputados encabezando esa marcha, exactamente igual, exactamente igual a lo que él, me dio preso a Milagro Sala en aquel momento, ¿no? Sí, es una locura. Ayer los llevan a Buenos Aires, ¿no? ¿Con qué necesidad? Y el gobernador entra y saliendo. Yo digo, cada uno su trabajo, ¿no? Para eso están los senadores de la provincia de Jujuy, que tiene dos, Gerardo Morales. El senador Cía, que no abre la boca, y la senadora Jacopo, que bueno, ya conocemos, ¿no es cierto?, que justamente acaba de nombrar como asesora de ella en el Consejo de la Magistratura a la actual pareja del gobernador. Así que es imposible pensar. ¿Y él qué hace? ¿Por qué no viene a Jujuy? ¿Por qué no gobierna? ¿Por qué no se decide a llevar adelante en como él, esa frase que él usa, ¿no?, unión, paz y trabajo en Jujuy, que no lo ha logrado en estos cuatro años. No hay trabajo, no hay unión y no hay paz en Jujuy. Cada vez la grieta es peor en este Jujuy. Liliana, buenos días. Martín García te saluda. Yo he seguido bastante la actividad parlamentaria de Liliana Fellner, que además de ser una hermosa mujer, es una gran dirigente. ¿Ha habido algún tipo de adquiescencia del sector blanco, digamos, para decirlo de manera explícita, aún del peronismo con la detención a Milagros? Hubo distintas reacciones en aquel momento con la detención a Milagros. Cuando fuimos, muy pocos los que alzamos la voz, y dijimos esta cosa tan sencilla, ¿no?, que si él viene por ella, mañana viene por vos, no sé, estoy de esta forma. Y así pasó, en Jujuy las causas se fueron sucediendo, no importaba quién era, la mentira, la manipulación, las formas de presentarse, el callar de alguna parte de esta prensa, sobre todo la prensa que llega a la gente acá en Jujuy, de los medios más grandes. Y así fueron sucediendo las cosas, pero, y por lo bajo siempre se dijo lo mismo, ¿no? No, 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 no está siendo bien juzgada, hay cosas raras en este pensamiento. Mira lo que, incluso esto, los jueces, mira el concurso de jueces que nunca ganan los primeros, no es cierto, sino que los que Gerardo quiere poner después de un concurso que se hace acá en Jujuy, pero finalmente él decide quién va. Todas estas cosas se fueron hablando, se fueron hablando. Yo creo que hoy a ellos también les ha llegado, ¿no?, incluso hasta los mosturos, porque les llega a todos. Y eso es así, con Gerardo, quien se anima a levantar las voces, sufre el escarnio público, ¿no?, como le está sucediendo hoy al senador Esnópez. Mire, en la marcha esa del senador Esnópez, perdón, en la marcha contra la medida del senador Esnópez, pasaron un video, un video donde hablaba gente de las cosas que le había hecho Milagro Salas, y entre medio de ellos, y quien relataba era una periodista, una periodista que es cuñada del vicegobernador, que trabaja en la legislatura de la provincia, pero tiene una enemistad enorme con Milagro Salas. Pero en ese video se hablaba de Guillermo Esnópez y de él, por supuesto. O sea, éramos el escargo de todos los que nos querían ver, eso se mostraba en la televisión, eso nos pasa. Así que yo hoy me solidarizo con el senador Esnópez, que creo que fue amenazado, ¿no?, también, que creo que fue amenazado o intimidado. Él ha hecho declaraciones que fue amenazado, pero yo, conociendo Jujuy, el senador Esnópez tiene hijos chicos. Me imagino lo que debe estar pasando él y su familia. Me imagino porque yo lo he pasado, mi cuerpo propio, ¿no?, pero a veces uno por la edad, por donde estaba o cómo siente las cosas, ¿no es cierto?, pero yo por eso hoy un fuerte abrazo, mire, le voy a llegar, como se lo hago personalmente al senador y a su familia. ¿A usted también la amenazaron? Yo he tenido episodios bastante lamentables acá con un fiscal, en donde tengo hecha la denuncia hace dos años, en la municipalidad del Carmen, cuando este fiscal allana, fiscal que responde al fiscal Lelo, ¿no?, al jefe de esto que dice también el senador Esnópez, del Ministerio de la Acusación, del señor, y bueno, y ahí quejo, en ese momento, él hace un allanamiento a esa municipalidad, sin las órdenes correspondientes, de una forma espantosa. Ahí le amenaza personalmente, esto porque fue público, por eso lo puedo decir, y así es las cosas, ¿no?, que suceden en el segundo. Por supuesto, nunca pasó nada, ¿no?, a pesar de los testigos que había nada ahí está. Liliana, todo el apoyo de los que luchamos contra los presos políticos en la Argentina para su gestión, para su opinión y para todo el movimiento que está para que se reestablezca la ley y las tradiciones argentinas mejores en Jujuy. Y de la República en Jujuy, finalmente eso es lo que estamos pidiendo, que es la independencia de los poderes. Para todos los jujeños y jujeñas de Jujuy, y ustedes no saben lo que nos ayudan, porque si algo hace y ha hecho este proyecto del senador Snopek, es nacionalizar el tema. Es decir, que se sepan fuera de las fronteras de Jujuy y eso ya es importantísimo. Y la última pregunta, casi porque pienso que va a ser el latiguillo principal de Morales y de los medios afines a Morales, si es que sucede. Uno puede llegar a pensar, y con esto batallan, ¿no? Si se interviene el Poder Judicial jujeño, ¿la libertad de Milagro Salas es un hecho o no? No, 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 no. Ninguna libertad es un hecho. Tienen que estar los jueces, pero que sean jueces probos, independientes, los que determinen si hubo o no una causa para que Milagro Salas, o cualquiera, cualquiera, tiene que estar preso o no preso. Bueno, en este caso, nunca estuvo claro que hubiera una razón para que estuviera... Bueno, claro, claro, lo dijo el presidente del tribunal, está clarísimo. Es más, hoy ya la causa de Milagro Salas por la cual está preso está allá en las naciones. Está allá, allá no está ni a provincia, si quiere. Así que serán allá donde deban determinar si en Jujuy se llevó adelante un buen proceso o no, o si está viciado o no ese proceso. Mire, pero acá hubo una jueza, Liliana Fernández, que estuvo en todas estas causas que empezaron con Milagro Salas, donde los otros días salió a denunciar que porque ella dijo que estaba mal llevado adelante el proceso, hoy sufre todo también una persecuta por parte del fiscal de la acusación. Sí, sí, sí. Entonces, son gente del mismo poder. Y lo dice Baca. Sí, es un apriete mafioso. Es terrible, es terrible. Claro, y Baca lo dice. El otro día el presidente de la nación dijo... Bueno, coincido con Gerardo Morales cuando dice que esto lo tiene que resolver la Corte Suprema. ¿Ustedes creen que esto es posible, que sería un camino alternativo, e independientemente que resuelva la Corte el caso Milagro Salas? ¿Ustedes seguirían pidiendo la intervención? Pero totalmente. Vuelvo a repetir, el caso Milagro Salas es un caso emblemático, pero es uno de los tantos casos que se dan en Jujuy. Ayer, miren, un segundo nada más. El senador Zópec habló de la muerte de un chico en las fiestas de estudiantes hace dos años. Ese chico se llama Matías Pucca. La familia de Matías Pucca hace manifestaciones acá en Jujuy cada tanto, ¿no es cierto?, pidiendo justicia. ¿Saben por qué? Porque, como dijo el senador Zópec, las cámaras estaban, pero no filmaron en el momento que lo atropellan a este chico y el auto huye. El chico está por cruzar la calle. No es de acá, es del interior de la provincia, pero había venido a la provincia en la fiesta. El auto pertenecía a familias del poder político de Jujuy. Y de golpe sale una persona que dice que no, que él lo tenía, que él lo manejaba. La verdad es que está todo muy oscuro en ese caso. Eso es un caso también para hablarlo. Y de ese le puedo hablar ningún caso, ¿no es cierto? Sí, ya está claro en la película Relatos Salvajes ese caso. Sí, claro. Sí, sí, la verdad es que... Sí, sí, sí. Gracias, Liliana. Gracias por atendernos siempre. Sigue la lucha Liliana Fellner, ahí en la legislatura de la provincia. Mujer de muchos años que ha pasado por la política, ha pasado por el Congreso Nacional también. Liliana, muy amable por atendernos. Gracias. 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 Gracias.